Nos dice Burgalesa, me da pena ver cómo con gente con 40 o 50 años de experiencia que tienen que irse del trabajo cuando pueden aportar más que 2 de 20. Efectivamente, yo creo que las empresas se están equivocando porque no saben ver, no saben utilizar la experiencia que han adquirido los trabajadores que tienen ahora 40, 50, 60 o incluso 70 años. Porque fíjate, Pablo, yo creo que esto es muy importante que todos nos demos cuenta. Es cierto que los jóvenes son más rápidos que nosotros, ¿no? Cognitivamente, ¿verdad? Resuelven problemas más rápidamente, pueden pensar más rápidamente. Porque fíjate que como seres humanos empezamos a entrar en declive cognitivo cuando tenemos 25, 26 o 27 años. Y eso se acelera a lo largo del tiempo, ¿verdad? O sea, lo compensamos, gente como tú o yo, lo compensamos gracias a la experiencia que vamos adquiriendo. Entonces, es una gran pérdida para la sociedad y para la economía el que estemos desperdiciando la experiencia de esa gente. Pero fíjate si me permites ahondar un poco más en esto ahora con el tema de la inteligencia artificial. Vamos a ello. Me imagino que todos tus oyentes han empleado alguna herramienta de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo, ChatGPT, ¿verdad? Fíjate que ChatGPT no te da la respuesta perfecta a la primer intento, ¿verdad? Sino que tienes tú como usuario de ChatGPT que hacerle más preguntas, ¿no? Para tratar de enfocar la solución al final en lo que realmente tiene sentido. Entonces, piensa esto. ¿Qué tipo de empleado en una empresa está en posición de emplear algo, de usar algo como ChatGPT más eficazmente? ¿Alguien que tiene poca experiencia o alguien que tiene mucha experiencia? Mucha experiencia. Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es obvia. Es alguien que tiene mucha experiencia. Por eso yo estoy convencido de que al final herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT van a beneficiar a los trabajadores o empleados de mayor edad, los que tienen más experiencia, y van a prolongar su vida laboral útil. Estoy convencido de esto. Es decir, que la tecnología va a ir precisamente en el sentido contrario al que muchos esperan, que es que van a hacer que las personas jóvenes entonces sean las dueñas del mercado de trabajo. Estoy completamente en desacuerdo con eso, porque creo que este tipo de tecnologías le dan una prima de productividad a las personas que tienen mayor experiencia. Mauro, no sabes lo que me alegra escuchar esto y me gustaría que lo volviéramos a repetir. Hay una fórmula que tú, en el libro, es prácticamente una multiplicación de tres factores, que los has comentado ya. Uno es, vivimos más. Dos, vivimos con mayor calidad. Y tres, la tecnología. Y eso es igual a... Bueno, mucha gente tiene miedo. Mauro, Mauro, yo estoy liderando la iniciativa de inteligencia artificial en mi compañía. Y cuando el director general me dijo, Pablo, pon a un grupo de trabajo al que tú decidas, ¿no? Yo hablé con los diferentes directores de cada departamento y les dije, voy a respetar vuestra decisión de a quién queréis meter en ese equipo. Pero esta es mi sugerencia. Y yo escogí perfiles, como los que tú has comentado, precisamente por ser usuario de estas herramientas, con gente con bastante experiencia que posiblemente nunca se habían puesto a utilizarlas o todavía las han habido de pasada. Y ahora estamos trabajando gente joven, gente de más de 50 años, gente de 35, gente de 40, gente con mucha experiencia, con menos, con más. Y los resultados son absolutamente fascinantes, precisamente por lo que dices. Uno de los miedos cuando lanzamos la iniciativa, Mauro, es que mucha gente decía, vamos a perder todos el trabajo con esto. Y yo no puedo estar más en desacuerdo y me gustaría que nos dieras tu opinión, ya lo has dicho, pero que incidas en esto. Sí, déjame incidir quizás de una manera distinta. Mira, todas las oleadas de innovación tecnológica, las grandes tecnologías que se han puesto en funcionamiento en los últimos 300 años, digamos, desde la revolución industrial, siempre han tenido efectos muy diversos. Por una parte han destruido algunos puestos de trabajo, pero por otra parte han creado nuevos puestos de trabajo porque han creado nuevos sectores en la economía. Pero además de eso, tenemos que tener en cuenta otra cosa y es que la tendencia general en los últimos 300 años ha sido que cada vez trabajamos menos, pero con mayor productividad. Es decir, pues al principio se tenía como mucho un día de descanso a la semana. Ahora tenemos dos días de descanso a la semana. No solamente eso, sino que encima tenemos un número de días de vacaciones al año. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, ¿qué hay de malo en que si aumentamos la productividad, si logramos aumentar la productividad, en que solamente trabajemos cuatro o tres días a la semana? ¿Qué hay de malo en eso cuando esa ha sido la tendencia en los últimos 300 años? Yo todavía recuerdo, Pablo, cuando mi padre todavía trabajaba los sábados. Y recuerdo cuando yo era niño que luego empezó a trabajar un sábado sí y un sábado no. Y luego ya finalmente le dieron los sábados libres. Es decir, que eso es bueno. Es decir, que cada vez tengamos más ocio gracias a estos avances tecnológicos, es positivo siempre y cuando aumentemos la productividad, claro. Entonces, ese es al mundo al que vamos. Yo creo que vamos hacia un mundo en el cual vamos a tener más tiempo de ocio. Por supuesto, vamos a seguir viviendo muchísimos años. Y vamos a tener nuevas oportunidades para poder realizarnos, ¿no? Para poder tener satisfacciones como seres humanos que somos. ¿Qué hay de malo en eso? No tenemos que ser de tener miedo a las nuevas tecnologías. Tenemos que tratar de moldearlas para que nos sirvan para lo que realmente queremos, que es tener una vida mejor. Yo ya te digo que yo, lo que me llevo del libro, que son un montón de ideas, pero me llevo un chute de optimismo en un mundo que parece que es el doomsday, ¿no? Que todo, o sea, cada día que te levantas parece que todo se va a acabar, ¿no? Y a mí me ha parecido, yo me imagino que tú eres una persona muy optimista, Mauro, porque el libro, de verdad te lo digo, transpira positivismo. Es decir, es que la comentaba, ¿no? Esta fórmula la estaba buscando porque sabía que tenía una marca aquí, pero lo decía, ¿no? A ver si lo podemos leer. Esperanza de vida, calidad de vida, healthspan, tecnología, igual a múltiples carreras. Es que puedes tener múltiples carreras. Tenemos a María Sol, perdóname, María Sol, que nos dice, con 74 años sigo trabajando y estudiando. Sí, es la mejor época de mi vida. Bueno, otro ejemplo más, María Sol, o sea, enhorabuena. Porque es que 74 años significa lo siguiente en estos momentos para una mujer en España. Y es que mujeres como María Sol todavía tienen por delante otros 15 o 20 años por término medio. Yo espero, María Sol, que tú tengas incluso más, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que a los 70 años todavía puedes tener otra vida más adelante, o sea, hacia adelante, ¿no? De esos 70 años. Claro, hasta hace muy poco consideramos que una persona no solamente de 70, sino de 60, era ya una persona vieja, mayor, anciana, ¿no? Yo estoy a punto de cumplir 60 años y, francamente, lo último que me siento es anciano, ¿no? Se te nota. Se te nota, pero me imagino que es por todas las cosas que haces. Que luego, si quieres, cuando colguemos te voy a preguntar cuál es el secreto, porque es que uno lee tu currículum, todas las cosas en las que estás metido. Que estabas presentando el libro 2030 y ya estabas con el libro de Perennials. Charlas, clases en Wharton, Fundación Princesa de Anzurias. Yo, la gente a mí muchas veces me pregunta, oye, Pablo, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Es que yo me levanto y me quiero comer el día, me faltan horas. Las compro tiempo, Mauro, compro tiempo. Efectivamente, porque es que los días son muy largos y la vida es muy larga y se pueden hacer muchas cosas. Lo que es fundamental, Pablo, es estar motivados, ¿no? Pero estar motivados, pues eso, a ser seres humanos, que eso es lo que somos. Y los seres humanos tenemos básicamente dos instintos, ¿no? Uno es el de supervivencia y el otro es el de aprender. Somos seres inteligentes que queremos aprender nuevas cosas. ¿Por qué seguimos con esta idea de que solamente podemos aprender desde los cinco años que empezamos a ir a la escuela hasta los 22 que nos echan de la universidad? Pues así es.